Buenos días Mustafos, hoy es el viernes octubre 15 de 2020 Aquí son sus anuncios por hoy El concurso de Halloween door decorating viene La ventana de decorar estará abierta en la próxima semana desde el 18 de octubre hasta el 21 Juzgando sería la próxima semana Boys and Girls Cross Country are holding another fundraiser at NJ Poké on Wednesday, October 27 Boys and Girls Cross Country estará abierto otro recuerdo de fondos de Nueva Jersey Poco estará miércoles el 27 de octubre Attention junior girls, if you are interested in participating in this year's Powderpuff game There will be an information meeting after school next Monday, October 18 at 1.40 in the library Contract and order forms will be distributed as well as the practice schedule If you cannot make the meeting, forms can be picked up in room 204 on Tuesday, October 19 Atención chicas junior, si tienen interés de participar en el juego de Powderpuff este año Haría un conocimiento de información después de las clases próximos lunes del 18 de octubre A las 2 menos 20 en la biblioteca Contratos y los formularios de pedido estarán distribuidos con el horario de las prácticas también Si no puedes insistir la reunión, se puede obtener las formularios en el cuarto 204 en el martes el 19 de octubre Terry's Trunk or Tree Contest closes Monday, October 18 Bring your candy donations to one of your classes The block with the most candy donations will win a celebration El concurso de Terry's Trunk or Tree se cierra el lunes octubre 18 Trae tus donativos y una de las clases El bloqueo con las más dulces ganará una celebración Pals, our next meeting is Monday, October 18 In the Golo Cafeteria after school Bring your friends to earn extra tickets for the Membership Drive Giveaway Pals, nuestra próxima reunión es el lunes octubre 18 En la Cafeteria Oro, después de las clases Traiga un amigo para ganar boletos extras por el Membership Drive Giveaway Support the Pals Club and help us raise money for students and community members with special needs Join us at the Brick Chipotle on Tuesday, October 19, from 4 to 8 pm Show the flyer at checkout and a portion of the proceeds will be donated back to your favorite Pals Grab dinner at Taka Hall, it's on Wednesday, October 20, between 4 and 8 pm Mention the class of 2024 when you order and a portion of the proceeds will support the current sophomore class Recoge tus almuerzos en Taka Hall, it's on Wednesday, October 20, between 4 and 8 pm Menciona las clases de 20 y 24 cuando tú ordenes y para que soporten las clases los estudiantes del segundo año Let's check out our sports update for today At 2 o'clock, the girls varsity soccer game has a game against Red Bank Regional located at home And at 7 o'clock, the football has a varsity game against Marlboro High School located at home That's all we have for the news, we hope you have a great weekend Esas son las noticias de hoy, esperemos que tengas un buen fin de semana